¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César, bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Ok, nos quitamos esto, no era necesario, solamente había que modular y listo. Este video es especial para todos los extranjeros de Ecuador, Costa Rica, Perú, El Salvador, todos lados. Amigos, cada que vengan a Ciudad de México es importante que recuerden estos puntos que les voy a mencionar. Siempre que un extranjero llega a este país se topa con gente muy hospitalaria, muy amable y pues no sé, muy querendona. Bienvenido, ¿qué pasó? Pero realmente las peculiaridades de nuestro idioma, el lenguaje coloquial, uff, los puede meter en un lío amigos. No van a comprender muchas cosas, pueden terminar muy confundidos. Al momento de llegar a México, lo primero que el extranjero busca es la gran gastronomía mexicana, que por cierto, es una delicia. No sé, y simplemente llegando a una taquería te vas a topar con el taquero que te va a decir ¡Hola güero! ¡Bienvenido! ¿Cuánto le servimos? Eh, güero. ¿Qué es güero? Una persona rubia. Pero tranquilos, ni siquiera es necesario ser 100% rubio para que te digan así, puede ser incluso hasta moreno. Si te preguntan de qué guiso vas a querer tu taco y tal vez estás un poco confundido y le dices, no sé, el que tú me recomiendes y te dicen ¡Claro joven! ¿Le damos el campechaneado? El campechaneado amigos, para que comprendan, pues lleva distintos guisos, vaya, es un mix de guisos en el mismo taco. Saben delicioso. Y es que no solo en la gastronomía vas a tener una confusión total. Hay algunas palabras que te quiero explicar para que no te confundas tanto, ¿no? ¡Guango! Algo que está guango. Simplemente es algo que está flojo. Es así de sencillo. Aunque flojo también significa alguien que echa la hueva. Dios mío, qué difícil. Echar la hueva es no hacer nada, es, vaya, un perezoso. Muchos países también le conocen como algún bago, algún balagardo por ahí. Si te dicen que te invitan unas chelas, unas birrias o unas cheves, bueno, pues tú deberías de considerarlo porque es muy probable que te inviten una gran cerveza, una helada cerveza. No quiere ni un negocio. Y también es muy probable, amigos, que el mexicano al recibir a un extranjero es tan buen anfitrión que te va a querer pichar todo. ¿Qué es pichar? Comprar todo, este, vaya, dotar de, ¿cómo lo puedo decir pichar? Invitar. Invitar, invitar. Pichar, yo te picho, es invitarte a algo. O sea, vas a los taquitos del que te dijo güero y que te dijo que si lo querías campechaneado, le dices sí, este, yo picho, ¿no? Al invitado. Ahora, si tú llegas con ese mexicano y es codo, eso quiere decir que el mexicano no va a pagar, que no trae lana. O a lo mejor sí trae lana, no necesariamente un codo es porque no tenga dinero, sino sí tiene pero es codo, o sea, no suelta, es más duro que una piedra. Es probable, extranjero, que muy, muy frecuentemente te puedas topar con expresiones como no manches. No manches es algo así como no jodas. Mientras, si algún mexicano dice está padre, quiere decir que es algo que vale la pena, algo que está chido, algo que está guay. Cuando te quieran decir la neta, escucha con mucha atención, porque te van a decir la verdad, la neta, la neta, México rifa. No sé, te pueden decir algo así como, güey, la neta, te voy a llevar a los mejores tacos de Ciudad de México, te van a encantar. Algo así. Algo que está chido, yo creo que esa palabra está muy internacionalizada por nosotros los mexa. Algo chido, pues es algo, algo bien, algo padre, algo chiva, dicen en Costa Rica, por ejemplo. Algo guay, dicen en España. Algo que está chido es algo que vale la pena. El español aquí en México, híjole, es demasiado complicado. Explicar güey y pinche es muy difícil. Mencionar la palabra pinche, que por cierto es una mala palabra, no puedes andar por ahí por la vida diciendo pinche, pinche a todo mundo, puede significar algo mezquino, algo despreciable tal vez, algo pinche. En este video, amigos, les quiero compartir una lista de diferentes palabras, pero las voy a mencionar en un texto, ¿no? No sé si me expliqué, les voy a compartir un texto que voy a ir improvisando, está saliendo en este momento de mi cabeza, y voy a meter palabras que tengo aquí anotadas y pues ustedes pudieran tal vez entender un poquito más qué significa. Bueno, amigos, les quiero compartir que en secundaria es muy común que nosotros nos la pintemos de la secundaria para no entrar a clases. Y de repente, en secundaria también, en prepa o en cualquier grado, te topas a mucha gente, muchos compañeros, fresas. No sé, en el salón de clases siempre hay un grupo de los fresas, de los cholos, de los intelectuales, yo qué sé. Pero los fresas, me caen bien. Aunque bueno, muchos dicen que pueden ser muy mamones. Y mamón, mamón, para mí es alguien que no te puede pichar ni una Coca-Cola. Aunque la verdad no sé si convenga ir por unos tacos y una Coca-Cola porque después te da mucha hueva, mucha flojera, y no te quieres levantar de la pinche cama en la vida. ¡Neta! ¡Eso! Y muy bueno, metí muchas palabras mexicanas, amigos, en este texto improvisado que salió de acá. Tenía aquí nada más las puras palabras mexas anotadas y yo fui hilando una conversación. Mis hermanos, si les gustó este diccionario, obviamente no es ni una cuarta parte, la verdad. Yo creo que este video va a ser la primera parte y tal vez hacemos algunas otras versiones más del diccionario mexicano para extranjeros. Mis hermanos, les mando un abrazo, pura vida, cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!